Mujer virtuosa, quien la hallará. Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Esposa, madre, hija, nuera, suegra, amiga, ama de casa, trabajadora, cristiana y sierva. Eres única y especial. Pedirte perdón Descubramos juntas cómo vivir cada uno de nuestros roles a través de la vida de las mujeres que lucharon, que sufrieron. Mujeres que oraron, mujeres que aconsejaron. Mujeres que han dejado un legado y un ejemplo para las mujeres de todas las épocas, de todas las edades, de todos los lugares y de todas las condiciones. Muchas mujeres hicieron el bien, pero tú sobrepasas a todas. Engañosa es la gracia y van a la hermosura. La mujer que teme a Dios, ésta será alabada. Mujeres de la Biblia, decisiones, hechos, vidas que hicieron que Dios las pusiese en sus santos. Rap Su significado es tormenta, arrogancia, ancha o espaciosa. Mujer inteligente y sabia, vio que se avecinaba al juicio y se las ingenió para concebir un plan de fuga para ella y su familia. Tan pronto yo, lo que Dios había hecho por los israelitas, echó su suerte con dicho pueblo, arriesgando su vida en un acto de fe. Sufrió el dolor de ver a su pueblo destruido y a su ciudad demolida y experimentó el gozo de que Dios le hubiera dado a ella, una prostituta idólatra, la oportunidad de conocerlo y pertenecer a su pueblo. Josué, capítulo 2 Josué, hijo de Num, envió desde Sitín dos espías secretamente, diciéndoles, andad, reconocer la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Raab y posaron allí. Y fue dado aviso al rey de Jericó diciendo, he aquí que hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para espiar la tierra. Entonces el rey de Jericó envió a decir a Raab, saca a los hombres que han venido a ti y han entrado en tu casa, porque han venido para espiar toda la tierra. Pero la mujer había tomado a los dos hombres y los había escondido, y dijo, es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde era. Y cuando se iba a cerrar la puerta, siendo ya oscuro, esos hombres se salieron y no sé a dónde han ido. Seguidlos a prisa y los alcanzaréis. Masella los había hecho subir al terrado, y los había escondido entre los manojos de lino que tenía puestos en el terrado. Y los hombres fueron tras ellos por el camino del Jordán, hasta los vados, y la puerta fue cerrada después de que salieron los perseguidores. Antes que ellos se durmiesen, ella subió al terrado y les dijo, sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Seón y a Oj, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Os ruego, pues, ahora que me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, así lavaréis vosotros con la casa de mi Padre, de lo cual me daréis una señal segura, y que salvaréis la vida a mi Padre, y a mi Madre, y a mis hermanos y hermanas, y a todo lo que es suyo, y que libraréis nuestras vidas de la muerte. Ellos le respondieron, nuestra vida responderá por la vuestra, si no denunciaréis este asunto nuestro, y cuando Jehová nos haya dado la tierra, nosotros haremos contigo misericordia y verdad. Entonces ella los hizo descender con una cuerda por la ventana, porque su casa estaba en el muro de la ciudad, y ella vivía en el muro, y les dijo, marchaos al monte, para que los que fueron tras vosotros nos encuentren, y estad escondidos allí tres días, hasta que los que os siguen hayan vuelto, y después os iréis por vuestro camino. Y ellos le dijeron, nosotros quedaremos libres de este juramento con que nos han juramentado. He aquí, cuando nosotros entremos en la tierra, tú atarás este cordón de grana a la ventana, por la cual nos descolgaste, y reunirás en tu casa a tu padre y a tu madre, a tus hermanos y a toda la familia de tu padre. Cualquiera que saliere fuera de las puertas de tu casa, su sangre será sobre su cabeza, y nosotros sin culpa, mas cualquiera que se estuviera en casa contigo, su sangre será sobre nuestra cabeza, si mano le tocare. Y si tú denunciares este nuestro asunto, nosotros quedaremos libres de este tu juramento con que nos has juramentado. Ella respondió, sea así como habéis dicho. Luego los despidió, y se fueron, y ella ató el cordón de grana a la ventana. Y caminando ellos, llegaron al monte, y estuvieron allí tres días, hasta que volvieron los que le perseguían, y los que los persiguieron, buscaron por todo el camino, pero no lo hallaron. Entonces volvieron los dos hombres, descendieron del monte, y pasaron, y vinieron a Josué, hijo de Nun, y le contaron todas las cosas que les había acontecido. Y dijeron a Josué, Jehová ha entregado toda la tierra en nuestras manos, y también todos los moradores del país desmayan delante de nosotros. Josué, capítulo 6, versículo 17. Y será la ciudad Zanatema Jehová, con todas las cosas que están en ella. Solamente Rahab, la ramera, vivirá, con todos los que estén en casa con ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Josué, capítulo 6, versículos 22 al 25. Mas Josué dijo a los dos hombres que habían reconocido la tierra, Entrad en casa de la mujer ramera, y haced salir de allí a la mujer y a todo lo que fuere suyo, como lo jurasteis. Y los espías entraron y sacaron a Rahab, a su padre, a su madre, a sus hermanos, y todo lo que era suyo. Y también sacaron a toda su parentela, y los pusieron fuera del campamento de Israel. Y consumieron con fuego la ciudad, y todo lo que en ella había. Solamente pusieron en el tesoro de la casa de Jehová la plata y el oro, y los utensilios de bronce y de hierro. Mas Josué salvó la vida a Rahab la ramera, y la casa de su padre, y todo lo que en ella tenía. Y habitó ella entre los israelitas hasta hoy, por cuanto escondió a los mensajeros, que Josué había enviado a reconocer a Jericó. Mateo capítulo 1 versículo 5 Salmón engendró de Rahab a Bot, Bot engendró de Ruth a Obed, y Obed a Isaí. Hebreos capítulo 11 versículo 31 Por la fe, Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Santiago capítulo 2 versículos 25 y 26 Asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Jericó, la ciudad de las palmeras, sofocándose en el húmedo calor del Bajo Jordán, era el próspero centro de un valle fértil rico en arboledas de palmas, bosques de bálsamo y jardines fructíferos. Además, por estar situada cerca de los vados del Jordán, era la puerta de acceso a la tierra prometida desde el oriente. Pero en la circunstancia que estamos contemplando, Jericó estaba viviendo bajo la sombra de un miedo espantoso. Sus habitantes habían oído que el gran ejército israelita estaba acampado a unos pocos kilómetros de distancia, al otro lado del río, y podría haber poca duda sobre sus intenciones hostiles. Rahab, el tema de la presente historia, reflejaba el terror que reinaba en Jericó, cuando dijo, oyendo esto ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en nombre alguno. Los acontecimientos pronto iban a demostrar cuán justificado era su temor. Esta es la primera vez que encontramos a Rahab en las Escrituras, también la primera vez que leemos del cordón de grana que la salvaría de la muerte, y de la línea de sus descendientes que había de conducir directamente al Salvador del mundo. A pesar de sus otras actividades de teñido y tejido de lino, su nombre está inseparablemente ligado con su profesión, Rahab la ramera. La representamos también como una joven ejerciendo su profesión, viviendo en una casa de azotea en el muro de la ciudad, quizás muy cerca de la puerta. Su vida no debe de haber sido nada tranquila, muy al contrario. Sin duda, llegaban muchos viajeros para refrescarse y alojarse, y ella habría escuchado muchas confidencias y rumores, algunos de los cuales la habrían llenado de temores por la seguridad de su ciudad. Dos hombres llegaron a la casa de Rahab pidiendo abrigo y alojamiento para una noche. Encontraron a Rahab, una anfitriona vivaz, a través de cuya oscura vida comenzaba a brillar lentamente una firme convicción de que el Dios de Israel era el Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra. Esta certidumbre iba fortaleciendo la semilla de fe que se había implantado en su corazón descarriado. Ahora había llegado su hora de crisis y de prueba. La decisión importante sobre qué parte tomaría. ¿Pondría su confianza en el Dios de Israel? ¿Protegería y ayudaría a los espías en su misión de destruir la ciudad? Su fe opacó su profesión. Por sus obras, ella manifestó ser una mujer de fe. Llevando a los dos hombres al techo de su casa, los escondió bajo los manojos de lino. Nada detendría su determinación de ayudar a estos hombres y promover la obra del Dios de Israel. Aquel espíritu activo y alegre fue transformado de un sórdido cauce de pecado a una resolución dedicada a una mujer de fe. Rahab dijo a los soldados que si se apresuraban podrían alcanzarlos. Así que los soldados se embarcaron en una vana persecución por el camino hasta los vados del Jordán. La puerta de la ciudad fue cerrada tan pronto como ellos se fueron. En cuanto se fueron los hombres del rey, se apresuró a subir al techo y sin demora advirtió a sus dos huéspedes. Josué, capítulo 2, versículos del 9 al 13. Sé que Jehová os ha dado esta tierra porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto y lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Seón y a O, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón. Ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Os ruego pues ahora que me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, así daréis vosotros con la casa de mi Padre, de la cual me daréis una señal segura. Y que salvaréis la vida a mi Padre, y a mi Madre, y a mis hermanos y hermanas, y a todo lo que es suyo, y que libraríais nuestras vidas de la muerte. Y a esta notable declaración de fe, los hombres respondieron. Josué capítulo 2 versículo 14 El cordón de grana fue colgado de la misma ventana por donde ella bajó a los hombres a la seguridad, y allí colgaba un silencioso testimonio de la fe y completa confianza de ella en el Dios de Israel y en su propia salvación. Ahora todo lo que le quedaba por hacer era permanecer en la casa con su familia hasta que la ciudad fuese tomada. Rahab sabía que Jericó sería desbastada sin piedad. Sucedió como fue predicho. Y Rahab y su familia hicieron su hogar con los israelitas. Ella se casó con Salmón, príncipe de Judá, siendo su hijo Boz, de modo que David y Jesús siguieron en su línea. Entre aquellos nombres heroicos inscritos en la lista de honor en Hebreos 11, junto a Moisés está el de Rahab la ramera, inolvidable grabado por su fe. ¿Qué podemos aprender de tal vida? En primer lugar, que Dios no hace acepción de personas. La historia de Rahab nos revela otra vez la disposición que tiene Dios de usar a los que son menos perfectos, a los marginados, a los que consideraríamos inadecuados para cumplir con sus santos propósitos. A lo largo de las Escrituras, Dios escoge a un hombre con dificultad de expresarse, para hablar de su parte. Moisés, a una mujer estéril para ser la madre de toda una nación. Sara, a un debilucho para que lo defendiera. Gedeón, a un hijo menor ignorado para ser el inolvidable rey de su pueblo. David, a una desconocida jovencita para ser la madre de su hijo Jesucristo. María, y a un perseguidor de la iglesia para llevar el Evangelio a las naciones. Pablo, Dios no espera hasta que estemos inmaculadamente limpios, o seamos totalmente maduros en la fe para poder usarnos. Más bien toma gente común y dispuesta para llevar a cabo cosas extraordinarias, tanto en la vida de ellos mismos como la vida de los que lo rodean. Tengamos cuidado con las condenaciones. Podemos menospreciar las personas tan fácil y hasta inconscientemente, así que fácilmente podemos suponer que una persona determinada no es exactamente el tipo al que podemos comunicar el mensaje del Evangelio. Raab pidió a los espías que la trataran bondadosamente. Cada una de nosotras está en la necesidad de imitar su petición, ahora y ante el tribunal, diciendo al Señor, Sé misericordioso conmigo. Nosotras posiblemente no tengamos una casa de mala reputación, pero tenemos corazones que albergan huéspedes de las cuales estamos avergonzadas. Todos debemos reconocer que algunas veces albergamos malos pensamientos. ¿Qué clase de mujeres somos nosotras? ¿Qué clase de aderezos adornan nuestros estantes y alacenas interiores? ¿Estamos llenas de críticas para las fallas de otros? ¿Condenamos su desobediencia sin dejar espacio para el amor comprensivo? Raab estaba segura en su casa durante la batalla, mientras aquel cordón rojo colgaba de su ventana. Lo mismo ocurre con nosotras. Debemos ser identificadas por el cordón rojo, el acto deliberado de fidelidad para con aquel cuya sangre vital fue derramada para que pudiéramos ser salvadas. La señal de nuestra identidad no tiene que ser una gran bandera ostentosa, ondeando para que todos lo vean, sino un cordón rojo inadvertido para la mayoría de los que van de paso, pero un preciado testigo silencioso de que estamos bajo la divina protección y que nuestras vidas están escondidas con Cristo en Dios. No debemos abandonar el santuario. Una batalla fieramente dispuesta está rugiendo afuera, con el enemigo ahora lanzando un ataque frontal o intentando una trampa traicionera, ahora levantando un clamor aterrorizante e inquiriendo cínicamente sobre el rey y salvador que estamos esperando. ¿Dónde está la promesa de su advenimiento? El cordón de nuestra vida debe retener perpetuamente su vívido color rojo, claramente visto y firmemente sujetado a nuestra ventana de esperanza. La fe valerosa de Raab es un ejemplo para nosotras. Sin una fe similar no podemos agradar a Dios. Las posibilidades en una vida de valerosa fe son ilimitadas, pero podemos restringir su progreso con nuestras propias objeciones insignificantes y con nuestra debilidad humana. Pablo nos indica la perfecta manera de hacerlo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aún para comenzar a progresar es esencial suplicar a nuestro Padre que nos dé obediencia y fe. Debemos creer que Dios puede hacer más de lo que pedimos o pensamos y sabemos que esto se aplica en cualquier circunstancia de nuestra vida, ya sea un trágico desastre, una tarea difícil o una profunda desilusión. Algunas cargas serían demasiado pesadas para llevarlas, pero de acuerdo a nuestra fe son hechas más ligeras y la fe está ligada con el ánimo para perseverar. Ella llegó a ser la madre de Boz, quien llegaría a ser un rico terrateniente en Belén. El encuentro de Boz y Ruth, una de las grandes historias de amor de la Biblia, debe de haber sido uno de los recuerdos atesorados en los últimos años de Rahab. Ellos llegaron a ser los bisabuelos del rey David. Rahab toma su lugar con Ruth, Bessabé y María en la sagrada línea real de nuestro Señor Jesucristo. Las Escrituras nos dicen Hechos, capítulo 10, versículo del 34 al 35. En verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que teme y hace justicia. Desde Radio Luz a las Naciones queremos anunciaros que los viernes a partir de las cuatro y media hasta las seis estará en directo el programa Mujeres de la Biblia Donde solo eras tú Os esperamos En tu reino, Señor Sé que es tiempo de mostrarme Y con mi corazón Pedirte perdón Mujeres de la Biblia Dios me lo haces Y con mi corazón En tu reino, Señor